Las Audi Driving Experience son jornadas o cursos de conducción que Audi ofrece tanto a sus clientes como al resto de conductores. En este caso hemos podido disfrutar del curso Sports Cars que se realiza al volante de un Audi RS5 y en su mayor parte con un R8 V10 Plus de 610 caballos. Las pruebas han tenido lugar en el circuito del Jarama en Madrid pero a lo largo del mes de noviembre se van a desplazar al circuito de Ascari en Ronda, Málaga y al circuito de Cataluña en Barcelona. La experiencia promete emociones fuertes desde el primer momento y así es. Se divide el grupo de participantes en tres y cada uno empieza con una actividad diferente. Con el RS5 se realizan diferentes ejercicios por sectores, entre los que destacan las maniobras de simulación de una frenada de emergencia con esquiva de un obstáculo y las técnicas para el trazado de curvas en circuito a gran velocidad. Por su parte en el superdeportivo de Audi, el R8 V10 Plus, los asistentes al curso experimentarán los 610 caballos del motor V10 5.2 FSI realizando varias series de vueltas rápidas al circuito siguiendo a un coche guía. La gran novedad esta temporada, añadida a las pruebas de conducción, es la posibilidad de realizar tandas de hotlabs como acompañantes de pilotos profesionales de dos modelos de competición de esos que te quitan el hipo y de los que vuelan bajo en los circuitos. Una experiencia que te catapulta del mundo de los videojuegos a la realidad a toda velocidad. Te garantizo que es así porque he podido sentarme a la derecha de Fran Schmickler, ganador de las 24 horas de Nürburgring y es campeón de la Porsche Carrera Cup. Esto ha sido con un Audi R8 LMS de la categoría GT3, el coche de competición para clientes más exitoso de Audi Sport que, entre otras victorias, ha sumado en mayo de este año su cuarto triunfo en las 24 horas de Nürburgring. Al arrancar tiembla como una batidora y avanza por la calle de boxes como un pitbull con bozal al que le están tirando de la correa. Yo voy feliz y Frank, aunque no lo parezca, también, pero le encanta hacerse el alemán. Al pasar por el semáforo se desata la furia. Qué capacidad de aceleración, qué sensación de potencia. Por muy habituado que estoy a acelerar a fondo los mejores deportivos del mercado, esto es otra historia. Es impresionante el sonido y lo rápido que gana velocidad. Aunque lo que más me sorprende es que Frank va enlazando curvas sin hacer casi ni una sola corrección de la trayectoria. Y eso que a algunos giros llegamos a casi 200 kilómetros por hora. Y qué frenos, qué mordiente, qué poderío. Es una pena que esta aventura dure solo una vuelta porque me quedaría aquí todo el día. Por suerte, yo he tenido la ocasión de también poder disfrutar de la conducción de Jordi Genet, director de la Escuela de Conducción Audi. Hemos ido a bordo de un Audi RS3 LMS, un coche que ha desarrollado él mismo y que ha debutado este mismo año en el Campeonato Europeo TCR. Este modelo está equipado con un motor 2.0 TFSI de cuatro cilindros con 330 caballos. Nada más empezar la vuelta lanzada, veo que no es tan bestia como el R8 LMS. Pero qué divertido es. Al ser tracción delantera, Jordi le ha puesto un setup muy juguetón de la parte trasera para que le ayude a trazar las curvas y no sea demasiado subvirador. Y vaya si se mueven los giros más lentos. Tampoco se queda corto a la hora de acelerar porque a la frenada de la curva de la Hípica llegamos casi a 200 kilómetros por hora. Desde luego, esta ha sido una de las mejores experiencias que se puede vivir en circuito. Estos cursos, como te decía al principio, están abiertos a todo el público. Su precio, 690 euros. 545 para los clientes de Audi.